Berenjenas más resistentes a los desafíos del cambio climático. Esto es lo que persigue ECPRIBRID, un proyecto internacional que coordina el Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la Universidad Politécnica de Valencia, y en el que participan expertos de Rilanca y Costa de Marfil. Este proyecto es un proyecto financiado por una fundación que se llama Global Crop Diversity Trust, que lo que pretende es aprovechar los recursos genéticos de especies silvestres para la mejora de los principales cultivos importantes para la humanidad, y uno de ellos es la berenjena. En el marco del proyecto, los investigadores del COMAP trabajan en el cruzamiento de berenjenas con especies silvestres procedentes de África, Sudeste Asiático y América, capaces de crecer en condiciones climatológicas extremas. Como producto del cruzamiento de estas dos especies que son distintas, la especie silvestre con resistencia a sequía y a otros estreses, pues aquí tenemos frutos híbridos, que sus dos padres son la berenjena cultivada y la especie silvestre, y lo que pretendemos es estos híbridos volver a cruzarlos con la especie cultivada para ir seleccionando aquellas plantas que se parecen más a la berenjena, pero que tienen resistencia a sequía procedente de la especie silvestre. El cultivo de la berenjena es uno de los más importantes a nivel mundial, fundamentalmente en las zonas tropicales y subtropicales asiáticas. La berenjena es muy importante en casa de marfil porque se come y se produce para vender y obtener dinero para muchas rentas y lo que pasa es que el jueves diminuye cada año y se necesita que obtenemos variedades que son adaptadas al cambio climático. El proyecto, que concluirá a finales del año 2017, también incluye el desarrollo de líneas de introgresión, una efectiva herramienta de mejora del cultivo. Los resultados obtenidos por el equipo de investigadores del proyecto ECPRIBRIT, liderado por la Universitat Politècnica de València, serán presentados durante la Conferencia Internacional sobre Solanáceas, que se celebrará en Burdeos el próximo mes de octubre.